Música Silvestre, Silvestre Silvestre, Silvestre Silvestre ¡Suscríbete! 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 ¡No te construyen las Ocolanes! ¡Suscríbete! ¡No te construyen los XIMOLE! Es un XIMOLE volando, volando, volando todo el rojando ¡Ey policía! ese tipo está armado, vea ¡Ey ya va! ¡Ey! ¡No ya ya no! ¡No ya no! ¡Viene atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viene atrás! ¡Ey! 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 Vamos a hacerle más allá en frente de la policía que se vea el policía